Salamanito Salamanito Yo que te deseo morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar De donde arrepiento en el piso Donde sea y tómame Chicas Te veo cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que de ellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Miguel Hinares Salud, salud Nos vamos a On The Stream Isabela Ay Gracias No de una vez Henry Y Odín Rampa Y esto es cumbia para ti Yes Mientras me visto otra vez Mientras me visto otra vez Yo me preparo siempre Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me dejes mucho amor Que no te acercas a mí Y me voy de tus manos suelir Ayer es tan bella y sensual Que no sé si viviré Ahora o mejor No te acercas a mí También te esperaron Que yendo lo que no te acercas a mí Todos los demás Te arrepiento en el piso En el piso En el piso Toda parte de mí Que de ellos son dulce de hombre Que sientes cada vez que me doy Mi amigo, seguimos pasando esta noche Yo quiero saludar, ¿dónde están mis amigos? Pollería, Pollería, Mechitas, Braza